Un deudor es una persona o empresa que ha solicitado un crédito o un bien a otra persona que es denominada como acreedora, a cambio de que esta última reciba un pago, generalmente con algún interés agregado, para obtener un beneficio por la confianza depositada en este deudor. Normalmente, los deudores tienen que realizar el pago en una fecha previamente acordada, y en caso de que la persona deudora no cumpla sus obligaciones, el acreedor puede reclamar otro tipo de bienes o activos que posea dicho deudor, a modo de compensación. Como pueden ser un coche o una casa. Los deudores más populares son las personas que necesitan una hipoteca para una casa o una empresa que requiere de un crédito para poder ampliar sus instalaciones y desarrollar su actividad económica.